Noticias del Barça, perdón que es aquí, noticias del Barça, ahora sí ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a las noticias del Barça Míticas, antológicas y legendarias, ya un clásico aquí en el canal Learé toda la vida, a mí personalmente, a mí, que no me las cambien Antes de empezar con ello, de analizar lo que ha pasado después de ese partido entre el Barça y el Atlético de Lloa Que han pasado muchas cosas después del empate a uno, tengo que pedirte algo Tengo que pedirte una cosa que te he pedido ya varias veces, pero bueno, si aún no lo has hecho Si aún no estás ahí pensando, lo hago o no, pues tengo que pedir que te suscribas al canal, lo puedes hacer Allá abajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda actualidad en el mundo del fútbol y si dejas tu like, tu me gusta, allá abajo, pues vendría muy bien Si te gusta el vídeo, pues está bonito que dejes tu me gusta para que yo sepa que te gusta Y nos gustamos y es recíproco todo esto Venga, vamos a empezar hablando del FC Barcelona que ha empatado uno a uno contra el Atlético de Bilbao Un partido que ha dejado muchas dudas el equipo de Ernesto Martino, digo perdón, de Ernesto... Bueno, habéis visto este montaje, es que al final Ernesto Valverde si le pones un polo verde Yo creo que te queda el Tata Martino, porque al final ha dejado muchas dudas en estos partidos El Barça de Valverde y mucha gente me ha escrito por redes sociales Oye David, estamos disconformes con Ernesto Valverde, con su labor en el Barça Y mucha gente cada vez más quiere a Valverde fuera del Barcelona Yo de momento, pues yo pido calma, tampoco creo que sea necesario que haya que echar a Valverde De momento, poco a poco, hay que empezar a valorar las cosas cuando pase un poquito mal el tiempo O cuando acabe esta semana tan importante contra el Tottenham y contra el Valencia Partidos fundamentales para el Barça y ya que no sabéis una cosa ¿Qué ha hecho Ernesto Valverde después de esa derrota del Barcelona? ¿Qué hace el Barcelona el domingo? Día libre Le ha dado el día libre a los jugadores, Ernesto Valverde Para que veáis un poco cómo van las cosas Guardiola, Pep Guardiola, esta misma temporada después de que el match de Certiti ganara 3-0 al Fulham A los jugadores el día siguiente tenía el día libre y les puso a entrenar ¿Por qué? Porque han fallado en muchas ocasiones, porque no habían jugado bien al fútbol ¿Qué hace Ernesto Valverde al día después de ese empate 1-1 contra el Tico de Bilbao? De perder contra el Leganés, de empatar contra el Girona Por día libre Ahí para que lo veáis vosotros Pero bueno, cosas de la vida, cosas del fútbol Ha hablado después del partido Leo Messi El capitán ha salido a hablar, ha acabado muy caliente De hecho le ha sacado una tarjeta amarilla el árbitro después del partido por protestar Y luego Leo Messi pues ha que hacer un poco de domítica Y mirar ya hacia el futuro, palabra de Messi Podríamos haber ganado, ¿no? La verdad que es una pena el resultado del otro día, este Pero bueno, esto recién empieza Hay que seguir, mirar para adelante Pensar en el miércoles que vamos a tener un partido muy duro Y no jugamos mucho para la clasificación ya Porque es un grupo muy complicado Y sí que somos conscientes que tenemos que mejorar muchas cosas Pero con tranquilidad que esto recién empieza Esas son las palabras del futbolista argentino De Leo Messi mirando hacia adelante Eso sí, Messi ha sido hoy suplente ¿Por qué ha sido suplente Leo Messi? Porque Ernesto Valverde no ha apostado por Messi Como titular en un partido tan exigente como el Atletic Que ya lo vimos contra el Real Madrid Que Atletic es un equipo que te exige mucho Pues bueno, la han preguntado Ernesto Valverde por eso y esto ha dicho Y pienso cuando creo que nos va a venir bien que entre Leo Pensando que tiene que descansar Igual que el caso de Busquets Sabiendo que tenemos el miércoles también un partido muy complicado Y el próximo domingo y una plantilla amplia Y al final pues bueno Sé que era una decisión arriesgada Pues porque al final todo se valora en función del resultado Si hubiesen metido un gol y hubiésemos ganado 2-1 Pues esa pregunta no existiría Si no, joder, qué bien que lo has reservado Y ha salido fresco y hemos ganado Pues bueno, es una decisión que tomas Arriesgas y bueno Y a veces pues en este caso no hemos ganado Fueron sus decisiones sacar a Messi y a Busquets desde el banquillo No ponerles como titular Unas decisiones que bueno Han sido muy cuestionadas Hay que decirlo Yo creo que Ernesto Valverde Pues le puede haber puesto a rotar en muchos otros partidos Antes que en este Pero bueno, al final son cosas del entrenador Y es que hay que decir que la temporada pasada En dos de los seis partidos jugó el Barça sin Messi Consiguió la victoria O sea que cuatro partidos en los que Messi no jugó como titular El Barça no pudo ganar el partido Para que veáis un poco cómo va la vaina La importancia que tiene Messi en este FC Barcelona Y ojo, Sergio Busquets Sé que es un jugón muy muy bueno Hay que reconocer las cosas Por cierto, ¿hay Messi dependencia en el Barça? Lo contesta Messi Esto dice En Barcelona tenemos jugadores de sobra Como para poder tener que depender de un jugador Así que lo he dicho, ¿no? Es una lástima estos resultados Pero hay que estar tranquilos Y ser conscientes que esto es muy largo Dice que hay muy buenos futbolistas Que tienen que dar un paso adelante Y es que en ese discurso Pues han movido más o menos todos los jugadores del Barça Por ejemplo, Luis Suárez Claro que aparte de tener al mejor jugador del mundo No podemos depender de que entre Leo Solucionar las cosas Tenemos que... Estamos por algo Estamos acá en Barcelona Muchos jugadores Por mérito propio Por saber Haber demostrado mucho en otros clubes Y bueno, creo que no depende solamente De que entre Leo Que entre Busi Creo que tendríamos que haber Podido ganar el partido Antes de la entrada de ellos Eso ha dicho Luis Suárez Sobre esa Messi dependencia Que tanto se habla Que ellos tienen que dar un paso adelante Y es que hasta los jugadores Después del partido Han hecho autocrítica Por ejemplo Ter Stegen ha dicho Que puede haberlo hecho mejor De lo que le ha hecho hoy Que las expectativas Respectuales están más altas Y puede estar a mejor nivel Y también ha dicho Jordi Ahora que tienen que dar Todos los jugadores más Porque pueden dar más O sea que autocrítica En los jugadores del Barça Después de este encuentro Todo se ha dicho El lado de Ernesto Valverde un poco De salir de esta mala racha El problema de entrar En una dinámica de estas Es todo el ruido Que se genera Y que al final No te deja ver un poco La realidad La realidad de que Bueno No mal hoy Si hubiésemos marcado antes Es poder Haber ganado el partido Haber ganado Alguno de los otros Que hemos tenido De una manera clara Y no ha sido Y no ha sido así Entonces tenemos que luchar Contra eso Y desde luego No perderle No darnos la vuelta Hacerle frente Y tirar para adelante Contundente Ernesto Valverde Diciendo lo que tiene que conseguir Aunque yo le veo Como que no hace Del todo autocrítica Es decir Si tu equipo está jugando mal Si tu equipo no está Yendo bien las cosas Quizá debas asimilarlo No decir No, si hubiera marcado Un gol antes Pues la cosa tal No tienes que centrarte En el resultado Sino centrarte En el juego de tu equipo Valverde Que la cosa no está yendo bien En cuanto a juego Y por supuesto En cuanto a resultados Al final una cosa Es consecuencia de la otra Han hablado más futbolistas Han hablado también Leo Messi Sobre esos problemas defensivos Que tiene el Barça Han encajado 8 goles En 7 partidos de Liga Este año el Barcelona Está encajando en muchísimos tantos Defensivamente está siendo Un auténtico desastre Y esto ha dicho Leo Messi Que no puede ser Que recibamos goles Todos los partidos Venimos de un año Donde era muy difícil Hacernos goles Incluso ocasiones de goles Y pasamos este año Donde a la mínima Nos convierte Somos conscientes de ese Y sabemos que Tenemos que mejorar Y hacernos fuerte De lo defensivo Que eso es lo más importante Hay que encajar menos Para el Barcelona Para que vuelva a coger Esa buena dinámica Quizá uno de los motivos Es que no tienen Un central Diestro en la plantilla Más allá que Gerard Piqué Piqué ha jugado todo 8 partidos Y estamos viendo Que no está al nivel Que es que lo hemos visto hoy Lo vimos el fin de semana Pasado contra el Girona También entre semana Contra el Leganés Piqué no está bien Y Piqué sigue siendo titular En el Barça Es algo inquietante No sé si es que Ernesto Albrecht No se atreve a sentarle O que está pasando Pero hay un problema grave Con Gerard Piqué Yo creo que lo estamos viendo Todos en este FC Barcelona Cosa que de momento Pues yo sinceramente No entiendo Y el Barça de momento Solo tiene centrales zurdos A lo mejor ese es el motivo Pero Piqué Pues no está en un buen estado de forma Y sigue jugando Preocupante Piqué A ver si se anima a rotarle Porque si no la cosa Va a ir a peor Le unto el Barcelona Iguala al Barça de Luis Enrique Como la peor racha De tres partidos sin ganar Conseguida por el Barça Luis Enrique Precisamente En el año 2016 Le pasó a Luis Enrique Y le pasó a Ernesto Valverde Ya sabemos como acabó Luis Enrique Siendo un entrenador campeón Del triplete Pero no sé si a Ernesto Valverde Le pasará lo mismo Eso sí Y que el Barça quiere el triplete O por lo menos quiere remontar Un poco el vuelo Lo que tiene que hacer Es atinar un poquito Tener más puntería Diez palos Lleva el Barça esta temporada Hoy ante el artículo de Bilbao Dio dos palos Y sin duda alguna El Barça no le está pasando bien En cuanto a palos Porque al final le está faltando Pues marcar esos goles Que son jugadas muy claras Hoy Leo Messi tuvo una clarísima Y al final la falló Pero bueno Sin duda alguna es algo Que tiene que corregir El FC Barcelona Al igual que yo creo Que Ernesto Valverde Tiene que dejar un poco ya De cuidar tanto A las vacas sagradas Por así decirlo A los jugadores Que no se atreve a quitar Por ejemplo a Piqué Lo hemos comentado antes Pues yo sinceramente Si no está al nivel Quítale No le pongas a jugar Todos los partidos O por ejemplo El cambio más relevante hoy Iván Rakitic No estaba haciendo un buen partido Estaba mucho mejor Arturo Vidal Haciendo un partidazo Siendo un todocampista En todo el campo Aportando en ataque Aportando en defensa Muy bien a Arturo Vidal hoy Y le ha cambiado Le ha cambiado para la entrada A Leo Messi Pero le ha cambiado En vez de poder cambiar A Iván Rakitic Que era el cambio habitual Le Ernesto Valverde parece Que de los fichajes Que no se acaba de fiar Y por eso Ha decidido cambiar a Arturo Vidal Y ha dejado a Rakitic Sobre el terreno de juego Que estaba haciendo peor partido No sé por qué lo ha hecho Valverde Pero es lo que ha hecho El técnico del FC Barcelona Por cierto Vidal se ha pedido un enfado Por ese cambio No se ha enfadado lógicamente La monta un pollo Pero le ha sentado fatal Porque él se veía que estaba Pues como pez en el agua Estaba en su salsa En un partido que venía muy bien Nunca ha jugado un partido entero Aún con el Barça Y Ernesto Valverde Le ha cortado de golpe Pues ese rendimiento Al dar entrada a Leo Messi Que no digo que la salida de mesa Ya sea mala Todo lo contrario Pero lo que no se entiende Es que el que haya sido sustituida Ha sido Arturo Vidal Que estaba siendo de lo mejor del Barça Sinceramente Normal que se enfade Vamos Pero bueno Así son las cosas El Barcelona de Ernesto Valverde Que sigue dejando muchas dudas Tampoco quiero ser repetitivo En este vídeo respecto a eso Pero las está dejando De hecho Ernesto Valverde Ha conseguido cambiar el sistema Por primera yo creo Esta temporada Una de las pocas veces Que lo ha cambiado Cuando han entrado Messi y Busquets Para hacer un 4-2-3-1 Que yo creo que ha sido eficaz Y sinceramente pienso Que Valverde debería hacerlo De inicio y más a menudo No entiendo por qué no coge Ese sistema Por mucho que el ADN Barça Sea 4-3-3 El 4-2-3-1 Es una mutación del 4-3-3 No creo que tenga Nada de malo Pero bueno Cosas de Valverde Por cierto Para ese partido Ante el Tottenham Tiene una muy mala noticia Como es el caso de Sergi Roberto No va a poder jugar ese partido Porque ha sufrido una elongación En el recto anterior Por lo tanto Se pierde en los próximos encuentros No sabemos hasta cuándo Estará Sergi Roberto lesionado Porque al final ha sido una lesión Pues que tiene que depender Un poco de su evolución Pero que es casi seguro Vamos sería un milagro Que estuviera contra el Tottenham Así que casi descartado Para ese partido del miércoles Y por su parte El Tottenham también tiene Una baja importante Como es el caso de Dele Alli Que también está lesionado Por problemas musculares No ha jugado hoy En el partido del Tottenham Del Hadelsfitt Y parece que contra el Barcelona No estará disponible Por lo menos un mes de baja Va a estar Dele Alli Y bueno Acabado un poco de analizar Las cosas del primer equipo Comentar también Que hay un jugador del primer equipo Que ha tenido hoy Un gesto bastante notable Como es el caso de Carles Aleña No está contando para Ernesto Valverde En estas convocatorias Y como tiene ficha con el equipo B Le ha pedido a García Pimienta En torno del Barça B Jugar con el equipo Cule Jugar con el filial Y en efecto Ha jugado hoy en la victoria Por dos goles a uno Ante el Olot Ha jugado los 90 minutos Aleña quiere jugar Pues más minutos Quiere ser más importante Y por eso le ha pedido A García Pimienta Jugar con el Barça B Ya que nos está contando Para Ernesto Valverde Más cosas que comentar Pues bueno Se lo informa Mundo Deportivo Skriniar Jugador del Inter de Milán Estuvo reunido Tanto él como su agente Con el Barcelona El pasado verano Finalmente no se fue del Inter Jugador de 23 años Porque el Inter iba a jugar Esta temporada la Champions Es central Es diestro Y gusta mucho al Barça Se reunió con a Vidal El pasado verano Se lo informa Mundo Deportivo Así que cuidadito Con Skriniar Que podría ser una opción Para la defensa del Barça Me gusta mucho este jugador Y nada básicamente Esto es todo lo que ha pasado hoy Respecto a este Barça De Ernesto Martino Digo perdón De Ernesto Valverde Y nada Decir que eso Que día libre el domingo Que descansen bien Después de estos partidos Madre mía Luego ya pues A preparar ese partido Contra el Tottenham El próximo miércoles Estaremos pendientes Con sus noticias pertinentes Y demás aquí Y por mis redes sociales Por arroba david barra bajaeras Que te aprovecho para decir Que tiene los en la descripción Con más contenido Y antes me gustaría conocer Un poco tu opinión Acerca de estas noticias Y de este Barça Lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Nada Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós